Hey Esta es para mi amigo de mi alma No llores por ella Amigo de mi alma no llores por ella No vale la pena, no vale la pena Amigo de mi alma no llores por ella No vale la pena, no vale la pena Amigo de mi alma te quiero ver feliz No dejes que esas curvas te hagan infeliz Amigo de mi alma nos vamos por ahí Una noche de bailanza nos hará muy feliz Amigo de mi alma no llores por ella No vale la pena, no vale la pena Amigo de mi alma no llores por ella No vale la pena, no vale la pena No Báilalo 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 Amigo de mi alma no llores por ella No vale la pena, no vale la pena Amigo de mi alma no llores por ella No vale la pena, no vale la pena Amigo de mi alma te quiero ver feliz No dejes que esas curvas te hagan infeliz Amigo de mi alma nos vamos por ahí Una noche de bailanza nos hará muy feliz Amigo de mi alma no llores por ella No vale la pena, no vale la pena Amigo de mi alma no llores por ella No vale la pena, no vale la pena Amigo de mi alma no llores por ella Amigo de mi alma no llores por ella No vale la pena, no vale la pena Amigo de mi alma no llores por ella No vale la pena, no vale la pena Amigo de mi alma no llores por ella No vale la pena, no vale la pena Amigo de mi alma no llores por ella No vale la pena, no vale la pena No Amigo de mi alma no llores por ella ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!